Comenzamos en Texas, pues allí será agregada una sección de 20 millas del muro fronterizo. Una controvertida decisión de la administración Biden que llega en este momento en que se han incrementado los cruces ilegales de migrantes. Francisco Cuevas está en la zona con los detalles. Rompiendo una promesa hecha en campaña, el presidente Joe Biden anunció que tiene que utilizar el dinero ya aprobado para la construcción de un muro fronterizo en Texas, a pesar de que aseguró no será efectivo. La barrera metálica pasará a solo metros de la Casa de Blasa, en la comunidad de Salineño. Al principio dijo el presidente Biden que el muro no iba a seguir, ahora sale con eso, es una tontería, es una tontería. La construcción agregará 20 millas adicionales al sistema de barrera fronteriza ya existente y comenzaría en el condado Star, al sur de la presa Falcón, un área donde de acuerdo a las autoridades, en fechas recientes se ha incrementado considerablemente el número de cruces irregulares y también el tráfico de droga. Algunos residentes están de acuerdo con el muro y también con el presidente Biden para detenerlos. Los indocumentados que pasa mucha gente que no tiene de otros países. Aquí está el rancho de Abundio, pero con la nueva barrera, él y sus animales perderán acceso al río grande. Te digo que no estoy de acuerdo, ¿cómo vas a bajar para el río y todo eso? Pescar y todo. Nos van a quitar todo. El sorpresivo anuncio llega cuando el Departamento de Seguridad Nacional reporta más de 292 mil cruces de indocumentados en el valle del río grande, tan solo en este año fiscal. Pero la controversia entre activistas es que para dar luz verde al proyecto, la administración Biden tuvo que renunciar a 26 leyes federales, como lo hizo el expresidente Trump. Entre ellas, la ley de aire limpio, la ley de agua potable segura y la de especies en peligro de extinción. Y ahora nos dan esta noticia y lamentablemente no es nada agradable. Y estamos muy concernados por las consecuencias que va a tener. Y las consecuencias serían graves, aseguran, tanto para el medio ambiente como para la seguridad de los miles de migrantes que siguen llegando y que ahora tomarían rutas más peligrosas. Sabemos que varias personas han perdido la vida ya tratando de cruzar el río, que un muro tristemente no las va a detener. Estas imágenes grabadas en Ciudad Juárez demuestran la desesperación de grandes grupos de migrantes corriendo hacia la frontera. El gobernador de Texas, Greg Gavitt, publicó estas imágenes de su propio muro. Y esta es la sección del muro fronterizo que será terminada con el anuncio del presidente Joe Biden. Tendrá lo último de la tecnología, todo para detener el paso de los indocumentados. En San Lindeño, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. De visita en México, el secretario de Estado, Anthony Blinken, el de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, y el fiscal general Merrick Garland se reunieron con altos funcionarios mexicanos para abordar temas de inmigración, armas y drogas. Blinken agradeció la extradición de Ovidio Guzmán y dijo que es una muestra del compromiso de México en el combate contra el fentanilo. La delegación estadounidense se mostró optimista sobre el desarrollo de un nuevo centro de procesamiento migratorio en el sur de México, donde los migrantes pueden solicitar el estatuto de refugiado en lugar de desplazarse hasta la frontera. Estos encuentros binacionales serán justamente cuando el gobierno estadounidense confirma que reanudará las deportaciones de venezolanos. Ivonne Spitia, de la estación de Telemundo en Chicago, nos explica quiénes estarían sujetos a esta medida. Con el objetivo de enfrentar la crisis migratoria que aqueja el país, el presidente Joe Biden anunció que reanudará las deportaciones de venezolanos que no tengan bases legales para permanecer en los Estados Unidos. Las personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, ya que sea por un cerro o con un coyote, esas personas son las que las van a detener y las van a deportar de inmediato. Un anuncio que sembró la preocupación entre los inmigrantes que han sido enviados desde Texas hacia la ciudad de Chicago. No me siento bien porque en verdad uno vino aquí con una meta por nuestros hijos, para que nuestros hijos sean mejores personas. No me parece bien porque él debe de primero medir las consecuencias ante el personal que viene emigrando. Estamos frustrados porque en verdad nosotros venimos a pasar por un proceso muy grande que sometimos a nuestros hijos, a todo lo que vivimos pasando, lo que vivimos viendo en el camino, muertes, viendo a los niños muertes en el camino, para que nos vayan a deportar así de manera tan, no sé, tan repentina. La abogada explica que personas que están solicitando asilo o iniciaron un proceso de TPS no estarían incluidos en el anuncio. No están hablando de redadas en sí, más que van a estar un poquito más estrictos en la frontera. Desde agosto del 2022, Chicago ha estado recibiendo a más de 17 mil inmigrantes, causando una crisis en la ciudad que comenzó a ser abordada tanto por el alcalde como representantes del Departamento de Seguridad Nacional que llegaron hasta la ciudad y sostuvieron una reunión con líderes locales. Necesitamos para poder aliviar la situación en nuestras comunidades, es más cooperación, premisos de trabajo para todos, necesitamos inversión social en ciudades como Chicago, Nueva York. Se espera que en los próximos días el alcalde, Brandon Johnson, junto a un comité viajen hasta la frontera de Texas para conocer de primera mano la situación que se vive allá. Era Ivonne Spitia informando. Todo apunta a que Donald Trump no está interesado en ser el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, un puesto que pudiera ocupar aunque no sea legislador. En su red social Truth Hoy, el expresidente le dio su apoyo al excongresista o al congresista de Ohio, Jim Jordan, de quien dijo sería un candidato excepcional, que contaba con su respaldo completo y total. Está previsto que los republicanos escuchen a los candidatos a liderar la Cámara Baja en un foro el martes y que el miércoles se produzca la votación. Salieron a la luz las imágenes de las cámaras corporales de los policías que detuvieron al hombre acusado de la muerte del rapero Tupac Shakur. Esto en 1996. Vea usted. Fue así mientras caminaba cerca de su casa en Henderson, Nevada, que Dwayne Davis fue arrestado por su presunta participación en el asesinato de Shakur. El video muestra ese momento y cómo Davis cooperó con la policía. Incluso se le escucha pidiéndole a los agentes que lo dejaran tomar agua. El asesinato del rapero era uno de los crímenes de alto perfil que llevaba décadas sin resolver. En Massachusetts, dos hombres fueron arrestados y un tercero sigue prófugo tras protagonizar un tiroteo en la localidad de Hollyhock. El incidente violento cobró la vida de un bebé mientras que su madre se encuentra hospitalizada en estado crítico. El suceso tuvo lugar a plena luz del día y la comunidad dice estar temerosa. Claro que sí, porque la pistola me apuntó hacia mí, pero yo automáticamente salí corriendo porque no podía salir y pasar por donde yo estaba, por eso mismo. El alcalde de la ciudad dijo estar en conversaciones con la gobernadora Mora Haley para solicitar apoyo estatal para enfrentar la violencia armada. Esta mañana fue anunciado que el premio Nobel de la paz 2023 será para la activista iraní Narjez Mohamadi. Se trata del quinto de los galardones anunciados hasta ahora para este año. Mohamadi recibe el Nobel de la paz por su lucha por los derechos de las mujeres iraníes.